muy buenas a todos y bienvenidos como siempre a atraviesa lo desconocido live bueno hoy quiero daros más bien una actualización sobre un tema del cual ya habíamos hablado con anterioridad que es la estación espacial china los chinos acabaron perdiendo el control como muchos conoceréis de esta de este módulo del tiangón juno y bueno pues se les fue digamos al traste con toda la operación y por si fuera poco este gran módulo que pesa 85 toneladas está cayendo descontroladamente a la tierra lo habíamos comentado en otro programa pero he querido haceros hoy una actualización de las últimas noticias de las últimas informaciones que se tienen sobre cómo va la caída de este satélite no este este módulo de esta estación espacial china que bueno que está completamente descontrolado y va a caer a la tierra entre enero y marzo del año 2018 y fijaos porque tiene unas medidas que son bastante para tomar en cuenta si esta fijaos si esta es la si este es el satélite lo voy a dibujar un poco de aquella manera no me lo tengáis en cuenta si este es el satélite lo que es de largo mide 10,4 metros y lo que es de ancho mide 3,3 metros como os digo pesa 8,5 toneladas bien pues este es el módulo que se precipitará en la tierra entre más o menos enero y marzo de 2018 el cual monitorearemos haremos un monitoreo y bueno lo seguiremos también con una aplicación que ya os había presentado en el anterior vídeo programa que es la de sap flare que bueno que es una página web que sigue todos los satélites y en la cual podemos seguir la caída de bueno de la tiangong 1 bueno dónde está ahora mismo esta estación espacial fijaos que en el otro programa os había hecho una gráfica y estaba más o menos a 300 kilómetros en octubre de 2017 pues bien ahora ha bajado un poquito y está a 290 más o menos si tenemos aquí 400 kilómetros de altura esto sería la altura y aquí tenemos 200 kilómetros de altura si aquí estamos en noviembre de 2017 y aquí es noviembre de 2016 y octubre de 2014 más o menos la estación espacial china este módulo la tiangong 1 fue haciendo unas curvas así entre 300 kilómetros más o menos más o menos fue algo así os lo dibujo pero bueno las gráficas están en internet las podéis ver pero fue algo así si aquí son 300 kilómetros de altura hizo algo así y llegó a un punto que empezó a caer ahora mismo está en este punto es decir más o menos a unos 280 kilómetros de altura más o menos aquí en noviembre de 2017 con este rango de caída lo más probable es que yo pienso que en febrero todo lo más debería de estar en el suelo bien la pregunta del millón ¿dónde va a caer? pues las últimas actualizaciones fijaos en este mapa nos dicen que puede incluso caer en alguna ciudad poblada ya que va a caer con total seguridad entre la franja de 43 grados norte y 43 grados sur todavía no es exacto el lugar donde va a caer evidentemente aún quedan unos meses para que caiga pero os aseguro que aquí en Atraviesa lo Desconocido Live os vamos a informar de todos los lugares por donde pase de cualquier cambio y del lugar efectivamente donde va a caer y bueno en definitiva este programa era para notificaros eso que supierais que cada vez se está estrechando más el cerco de donde puede caer y que la franja ya está cogiendo lo que es los lugares más exactos donde puede caer es decir vamos a ver vamos a ir viendo si va a caer en el mar si no va a caer en el mar pero ya veremos si pueden hacer que caiga en algún sitio del océano o no por lo de pronto se sabe que va a caer entre 43 grados norte y 43 grados sur y atención porque hay ciudades muy pobladas en esas latitudes y yo imagino que si cae o tiene trazas de caer en algún sitio muy poblado yo imagino que le tirarán un misil o algo para destruirlo antes de que caiga porque los especialistas han revelado de que podrían llegar al suelo trozos de 100 o incluso 150 kilogramos y si eso le da a alguien podríamos tener la verdad un gran problema por lo de pronto tenemos estos datos esta actualización que os acabo de dar hoy podría caer en algunas ciudades de Europa atención según el mapa este que os lo vuelvo a mostrar entre 43 grados norte y 43 grados sur hay numerosas ciudades pobladas y puede caer en cualquier país en cualquiera de hecho hay quien se está aventurando a decir de que va a caer en un país europeo esto está por ver evidentemente porque bueno aún queda mucho la estación espacial está fuera de control pero lo que sí está claro es que numerosos trozos van a caer a la tierra y los expertos ya creen que esos trozos van a aguantar la caída a la atmósfera imaginaos lo que son 8,5 toneladas de material cayendo hacia la tierra muchas veces hablamos de bueno de asteroides de meteoritos y muchas veces consideramos peligroso un meteorito cuando esto estamos hablando de unas medidas de más de 10 metros bueno las dibujantes ahí ahora ya las borré estamos hablando de una estación espacial bueno un módulo de estación espacial de más de 10 metros de largo y 3,3 de ancho esto como caiga o sea evidentemente se va a desintegrar pero como caiga algún trozo grande en alguna ciudad vamos a tener algún problema y de los gordos por eso digo yo que supongo que tratarán de derribarlo si ven que hay algún peligro pero fijaos como este tipo de basura espacial tan grande se pierde el control y fijaos que puede ser incluso más peligroso que la caída de un meteorito mucho más ya os digo los medios de comunicación muchas veces alertan de caídas de meteoritos y tenemos estas cosas esta chatarra espacial vamos a llamarlo así aunque bueno de chatarra no tiene nada sino que es un módulo de una supuesta estación espacial que quería construir China y fijaos que puede ser incluso más peligroso que la caída de un meteorito en fin seguiremos informando seguiremos monitoreando a ver dónde puede caer esta estación espacial China imagino que entre enero y febrero os daré la información completa para saber el punto exacto porque eso se tiene que saber porque es un peligro para la población y si se van a tomar medidas de lanzar algo o desintegrarlo en la atmósfera de alguna manera para evitar todo esto o si va a haber la suerte de que caiga en el mar eso todavía está por ver estaremos ya os digo monitoreando la Tiangong 1 a través de diversos programas diversas webs como SatFlare que monitorean este tipo de satélites y ya os iremos informando con el tiempo por lo de ahora me despido ya sabéis recordar que entre enero y marzo de 2018 Tiangong 1 va a caer a la tierra y no es precisamente un módulo satelital pequeño sino que estamos hablando de 10 metros de largo 3 metros de ancho y 8,5 toneladas de peso es como lanzar un autobús un autobús enorme contra la tierra en fin amigos estaremos muy pendientes de todo este tema nos vemos como siempre aquí en Atraviesa lo Desconocido Live hasta la vista Gracias y